Hola, te doy la bienvenida al vídeo del reto de la unidad 4 Aprender en Comunidad. Mi nombre es Conchi Fernández y te voy a presentar el reto de esta unidad del curso Aprender Aprender EDES del INTEF, con el que seguirás generando evidencia sobre tu aprendizaje. En la tarea de esta unidad vas a sembrar la semilla a partir de la cual se desarrollará una comunidad de aprendizaje. Será una comunidad pequeña, de tamaño reducido en sus orígenes que tendrá posibilidades de evolucionar y de expandirse en el futuro. Te proponemos que desarrolles un producto o artefacto digital que será valorado por tus compañeros de curso. Esta revisión te proporcionará una visión más amplia de tu propuesta. Analizarás también varios trabajos de tus compañeros, que podrán ser una fuente de ideas para ti. Para presentar tu propuesta te proponemos seguir una serie de etapas. Primera etapa, elegir la comunidad a crear. Puedes elegir entre crear una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica o un grupo de apoyo entre docentes. ¿Cuál será el más adecuado para alcanzar un aprendizaje global de todos sus componentes? ¿Qué agrupamiento responde mejor a la realidad profesional que estás desarrollando? Ten en cuenta estos puntos para iniciar tu planteamiento. Paso número dos, diseñar o esquematizar el andamiaje. Una vez que hayas determinado el tipo de comunidad, te animamos a empezar a crear el andamiaje de aprendizaje, determinando una serie de puntos imprescindibles para ponerla en marcha. Propósito de aprendizaje u objetivos, clase de aprendizaje formal o informal, área de influencia de la nueva comunidad educativa, servicios, etc., elementos o miembros de la comunidad, perfiles profesionales de los miembros, espacios físicos o virtuales implicados, temporalización o plazos de ejecución. Incluye toda la información que estimes conveniente para preparar este pequeño dossier de inicio. Paso número tres, dar visibilidad a la propuesta. Una vez que has determinado cómo va a ser la futura comunidad, debes preparar una estrategia de comunicación para darla a conocer y empezar a captar nuevos miembros. Tendrás que pensar en varios elementos para presentarla a tus compañeros más cercanos y, posteriormente, darle publicidad en los medios. Necesitas un nombre que la identifique, una imagen que la represente gráficamente, un lema o eslogan publicitario, una selección de medios audiovisuales y o sociales, un hashtag. Ten en cuenta la creatividad y la originalidad para presentar un producto atractivo y de calidad que atraiga el interés de las personas que lo visualicen. Incorpora las herramientas digitales que precises y licencia tu contenido de tal manera que te permita compartirlo sin problemas. Una vez que hayas finalizado la creación de tu producto digital, es importante que le des visibilidad a tu trabajo para que todos tus compañeros lo conozcan. Para ello, públicalo y compártelo en redes sociales. Así generaremos espacios de trabajo colaborativos, debate e intercambio de recursos relevantes, fundamentales en el proceso de aprendizaje. Con ello, nuestras reflexiones saldrán del curso y crearán comunidad fuera de este espacio. Adelante con el reto propuesto.